Sean bienvenidos, yo soy Lax, y seré su guía a través de la República y sus infraestructuras, mostrando todo lo que otros no quieren que sepas. Estado de Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la carretera Badiraguato, Guadalupe y Calvo, en su tramo de Badiraguato, Los Frailes, en Sinaloa. El mandatario puntualizó que la obra significó una inversión total de 2.866 millones de pesos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, beneficiará a más de 910.000 habitantes de tres municipios y 560 comunidades al facilitar el acceso a servicios públicos. Reducirá los tiempos de traslado de 6 horas 40 minutos a cerca de 1 hora 50 minutos. El presidente López Obrador destacó la importancia de la carretera para la comunicación entre Sinaloa y Chihuahua, así como con otras localidades clave. Jorge Nuño Lara, secretario de Comunicaciones y Transportes, resaltó que la obra, abandonada por administraciones anteriores, generó más de 13.300 empleos directos e indirectos durante su construcción. La carretera forma parte de la red federal, garantizando su mantenimiento a través del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. Su conclusión completa la carretera federal México 24, que une Chihuahua y Sinaloa con una longitud total de 480 kilómetros. Además, conectará dos ejes troncales importantes, la carretera México 15 y la México 45. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la transformación de las vías que comunican a México. Hoy se inaugura el tramo Badiraguato-Los Frailes en el estado de Sinaloa. Con una longitud total de 140 kilómetros, la modernización de esta obra consta de pavimentación con concreto asfáltico, con un ancho de corona de 7 metros, incluyendo señalizaciones y obras de drenaje. A todos nos ha cambiado la vida porque, pues, los carros, por dañados que estén, funcionan por la carretera. Está pavimentado, han estado viniendo a limpiar las carreteras cuando las lluvias y, pues, es lo que permite que haya acceso más al tráfico, porque cuando hay un derrumbe, pues, no hay mucho acceso al tráfico. Antes teníamos que ir a las comunidades a llevar y era muy difícil, una, por los caminos, los arroyos y todo, a veces teníamos que quedarnos por allá y hoy la gente ha subido, viene y ella se lleva la azúcar. Con una inversión de más de 2.800 millones de pesos, esta obra beneficiará a más de 917 mil habitantes en tres municipios de Sinaloa, impulsando el desarrollo turístico y comercial de la región, ya que los tiempos de traslado se reducen de 6 horas con 40 minutos a 1 hora con 50 minutos. Con la construcción de esta obra carretera, se culmina la carretera federal México 24, que une a los estados de Sinaloa y Chihuahua con una longitud de 480 kilómetros. Durante la construcción se generaron 2.664 empleos directos y 10.656 indirectos. Estas obras facilitan el desplazamiento de personas, así como el traslado de bienes y mercancías. Con la modernización de nuestras autopistas, se genera desarrollo económico para el pueblo de México sin dejar a nadie atrás ni a nadie afuera. Con una inversión total de 2.866 millones de pesos, la carretera fue pavimentada con concreto asfáltico en sus 140 kilómetros. Instalamos 5 centímetros de asfalto y 20 centímetros de base hidráulica. Todo esto en su longitud, con un ancho de corona de 7 metros e instalamos más de 570 obras de drenaje. Las obras de infraestructura carretera generan importantes beneficios donde se construyen beneficios tangibles e inmediatos desde el inicio. Tan solo durante los trabajos de construcción, esta obra generó más de 13.300 empleos directos e indirectos en favor de la economía familiar. Me da también mucho gusto estar aquí para decirles que vamos a continuar ayudando porque esa es la función principal de cualquier gobierno. Estado de Jalisco. Ampliación de Mi Bici. Bueno, el día de hoy venimos a supervisar cómo va la implementación de la quinta etapa del programa Mi Bici. Una apuesta por el bien de la ciudad para transformar la movilidad de Guadalacara, que va creciendo año con año. Y que en 2023 tiene una inversión de 74.2 millones de pesos, que nos va a permitir crecer 60 estaciones y tener 772 bicicletas adicionales al sistema. Es una apuesta de largo plazo que incluye también más de 100 millones de pesos para la operación del sistema. 23 millones de pesos para poder reparar las bicicletas que ya estaban dañadas de las otras etapas. Y sobre todo la posibilidad de articular de manera eficiente toda la buena apuesta de intermodalidad para que esta estación esté, por ejemplo, aquí conectada con la línea 3 del tren eléctrico. Una visión integral de cómo Guadalajara se debe enfocar. Correcto, gobernador. Como mencionábamos, la intención es que podamos seguir creciendo hacia el oriente de la ciudad. Esta es una de las estaciones de refuerzo sobre el corredor de Ávila Camacho. Hoy estamos cerrando con la instalación número 40 de estas 60 estaciones y que pretendemos terminar el 30 de noviembre. Vamos bien, Pati, porque al final de cuentas, esto que inició antes de nuestro gobierno ha tenido un impulso importantísimo en esta administración, sobre todo con la idea de que las cosas que se han hecho bien se puedan hacer aún mejor. Y yo creo que el programa de Vivici, aquí tenemos ya las nuevas bicicletas, esta nueva estación, está muy vinculado a una nueva visión de ciudad, a una nueva visión de cómo articular el transporte público, de cómo impulsar una agenda también comprometida con el medio ambiente. Platícanos qué significa para la ciudad. Por supuesto, gobernador, y bien lo acabas de resumir. Esto nos ayuda a seguir impulsando este modelo de ciudad en el que buscamos modos de trasladarnos mucho más eficientes, amigables con el medio ambiente y decir que hoy al día en el sistema de mi bici se realizan 14,000 viajes. Prácticamente el 70% de los usuarios utilizan la bicicleta del sistema para moverse al trabajo. Entonces justo esto nos habla de que el automóvil no es la única opción y de que la gente está conviviendo en la ciudad de una manera distinta. Con esto qué queremos impulsar, que la gente se mueva de una manera eficiente, segura y aún bajo costo. Estado de Chiapas, pavimentación de calles con concreto hidráulico y construcción del puente vehicular en el barrio Miravalle de Berrio Zaval. Hicimos el compromiso de pavimentar estas tres calles y hacer el puente que por más de 15 años este barrio de Miravalle lo había solicitado y hoy usted está haciendo realidad los sueños de muchos berriozavalenses. Un fuerte aplauso por favor para nuestro gobernador. Una manifestación clara de su compromiso con el pueblo. A nombre de todos los habitantes del barrio Miravalle queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento. Es importante resaltar el enorme trabajo en equipo que ha hecho por el municipio, lo cual es notable e imposible de no reconocer. Cuando se hace causa común, las obras pueden hacerse con más agilidad y aparte con mayor bienestar para la gente, porque cooperamos en todos los sentidos y hoy me da mucho gusto inaugurar esta calle, este puente, que no solamente le da una mejor imagen, un nuevo rostro a Berrio Zaval, sino que también le da seguridad. Ayuntamiento de Zongólica, el Ayuntamiento de Zongólica, encabezado por Benito Agua Azatlagua, entregando dos importantes obras de pavimento de concreto hidráulico en las comunidades de Altaluz y Tepecuitlapa. El evento contó con la destacada presencia de los agentes de Zapaltecalt y Ayohapa, así como los subagentes de Mochichino. Buenas tardes, me encuentro en la comunidad de Tepetitlapa, entregando obra de concreto hidráulico que beneficia a la comunidad de Tepetitlapa Congregación. Agradezco al subagente, al agente municipal, a los comités, a los ciudadanos y a las autoridades locales, como es el subagente de Vicente Guerrero, de Chicomapa, de Mochichino, que el día de hoy aquí me acompañan, y el agente municipal de la congregación de Zapalteca. La congregación de Zapaltec, el municipio de Pajalolito, estamos entregando una obra más para la comunidad de Altaluz, sin embargo, igual se ve beneficiada, por aquí pasa la comunidad de Tepecuitlapa, congregación de Ayohapa. Le doy las gracias al subagente de la comunidad de Altaluz y otros compañeros subagentes que me acompañan, pero también recalco la presencia del agente municipal Martín Temostle, de la congregación de Zapalteca, y el agente municipal Facundo, de la congregación de Ayohapa. Ayuntamiento de Cozcatlán, ampliación de la red de electrificación en la comunidad de Vigastepec. Buenas, vivas vecinas de Vigastepec. Nos sentimos muy a gusto de estar nuevamente con ustedes para traerles la noticia de que, después de una larga espera, ya se va a llevar a cabo la ampliación de la red de energía eléctrica, beneficiando a unas familias. Estamos de acuerdo que todavía falta una segunda etapa, donde ya se va a cubrir en un 95%, 98% de la población. Ya los trabajos empezaron, van a ser 26 postes, los que van a ser hincados, al igual que toda su red, y contando también con los muretes de servicio y los transformadores, para llevar el beneficio a las vecinas y vecinos. Pues ya más de 11 años con esta gestión, las papelas han sido escuchadas. Es un honor para nosotros poder dar ese logro y esos avances para Vigastepec, así como lo estamos haciendo en todas las localidades que pertenecen al municipio. Han tenido esta ampliación de electrificación. Sin embargo, como bien lo decía aquí el inspector, ha habido autoridades municipales que han dejado pasar ese tipo de proyectos que son de primera necesidad para mucha gente. La energía eléctrica no es un tema opcional, es un tema de determinación, porque es un servicio básico para toda nuestra gente. Hoy ya se reflejó el trabajo de todos, porque en esta gestión participamos todos. Las autoridades que en su momento ya pasaron, que también estuvieron insistiendo. Hoy les doy la noticia, estamos ya dando el inicio, pues gracias también a la comisión, y que en términos de dos o tres meses, pues vamos a terminar con el proyecto, con el servicio para todos ustedes. Vamos a continuar con una segunda etapa de electrificación, para que otros beneficiarios que están todavía más a la orilla de esta localidad, que Vigastepec también salgan beneficiados. Hoy nos comprometemos todos a que este proyecto, y lo estoy diciendo en frente de las cámaras, en frente de las diferentes plataformas donde nos están viendo en las redes sociales, nos comprometemos a una segunda etapa de la electrificación, para que todos los habitantes de Vigastepec, pues tengan el beneficio que se merecen. ¡Gracias!